¿Qué es el caudal que pasa o atraviesa una sección vertical unitaria de acuífero bajo un gradiente de unidad a una temperatura dada? Esa es la definición. Dicho claramente, es la facilidad que tiene el agua para atravesar una formación rocosa. Y tenemos esta formulita para que veáis que la permeabilidad no solo depende de la formación rocosa, sino depende del fluido. Tenemos dos componentes, este de aquí y este otro. Permeabilidad intrínseca, que esto depende en exclusiva de la formación geológica. Y la otra depende del peso específico del fluido y de la viscosidad. Cuanto más viscoso sea un fluido, menos permeabilidad vamos a tener. ¿Y esto por qué es así? No es lo mismo hacer un ensayo de bombeo en agua que en betún. El betún o en un hidrocarburo tiene una viscosidad que hace que le cueste más trabajo penetrar por la formación rocosa. ¿Vale? No es lo mismo hacer un ensayo de bombeo en agua que en el 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 agua que en el